Los ataques de los cuerpos del orden venezolano contra los manifestantes de los depósitos tienen ahora un nuevo patrón, ataques a los ojos, de acuerdo a las denuncias de los organismos de defensa de derechos humanos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes llegó a esa conclusión luego del análisis de la actuación de los elementos de la fuerza pública en el estado noroccidental de Mérida. El análisis abarcó 93 días de protestas antigubernamentales del 25 de abril al 27 de julio pasados, tras los cuales encontró a 22 manifestantes con heridas en los ojos, señaló el Observatorio Universitario. Las heridas fueron ocasionadas con balas, perdigones, balines o municiones, precisó la investigación. Al menos una persona cada cuatro días fue atacada en los ojos, destacó el trabajo universitario, que también encontró que la edad promedio de los lesionados es de 23 años y en su mayoría 95.45% hombres. De acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos Universitarios, se trata de un patrón de actuación de las fuerzas del orden venezolanas más que de hechos fortuitos. Se estima que en cuatro meses de protestas en Venezuela se han registrado más de 130 muertos. Notimex.